Internacional para todos ustedes, dice, y suena La manos arriba, la manos arriba, yep La manos arriba, yep, yep, yep Dice, yep, la manos arriba, dice, eso No me queda ni una lágrima, ya la derramé por ti Yep, yep, de tanto llorarte Dice No existe en el día un momento que no pienso en ti Órale, vaya Ay, cómo olvidarte Espérame tantito, dice, ahí ¿Dónde está el aplauso chingón para la festejada? Venga el aplauso Señora, que Dios me la bendiga siempre a usted y su familia Este aplauso de parte de todos sus invitados Es para que Diosito la siga bendiciendo y le dé muchos años más Venga el aplauso, el aplauso, el aplauso Fuerte señores, continuamos May Rodríguez Jr. dice Oye Oye Yankee Esta es tu Mira Man Rodríguez Jr. Te buscaré Aunque me cueste la vida Brúzale los siete mares para llegar a ti Te escribiré Te escribiré No quiero vivir sufriendo Vagando por el mundo Dice Llorándote Yeh, 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 yeh ¿Cómo olvidarte? Me extraño tu caliza y tus besos me hacían feliz ¡Órale! Me estoy volviendo loco Hoy estamos grabando para YouTube ¡Voy Rodríguez Jr! ¡Oye! ¡Hijo! Te quiero Te buscaré Aunque me cueste la vida Cruzaré los siete mares Para llegar a ti Te escribiré No quiero vivir sufriendo Vagando por el mundo Dice, venga Llorándote Mujer Dice, yep, yep, yep Y no me queda en la lágrima ya la derramé por ti De tanto lloraba el ténis No existe en el día, no me queda en la lágrima ya la derramé por ti Carina, Carina ¡Arriba, carina! ¡Y las manos arriba! Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, eso ¡Pues bebo! Vamos, ballabras de México ¡Para la gente de la copa de Hidalgo! Dice El aplauso, el aplauso bonito, muchas gracias Qué bonito Cuando aplauden, cuando la gente va